Buenas noches. No, 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 no. Buenas noches. Ahora sí sonamos bien y vivas. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Bienvenidas y bienvenidos al Foro del Pueblo. Mi nombre es Claudia de la Cruz y soy parte del colectivo que hizo posible este espacio. Muy bendecidas nos sentimos y privilegiadas de poder tener este espacio de conversación esta noche. Tenemos a los compañeros traduciendo ahí atrás, a Aldo y a Ale. Así que damos gracias por su presencia también. Este tema para nosotras y nosotros aquí en el espacio es sumamente importante porque es uno de los temas que obviamente no se hablan mucho en muchos espacios. Entendiendo que ahora mismo podemos ver mucho de la sublevación social que está pasando a través del mundo es liderada por mujeres. Y el tema de las mujeres siempre es un tema que se oscurece, una historia que no se cuenta. Entonces nos llena de mucho placer tener a Silvia y tener a Rafael aquí en conversación y en compartir con nosotras. Así que damos las gracias también a la Plataforma Feminista sobre la Violencia por organizar este espacio y le invitamos a que sigan participando de este espacio que hemos creado que es orgullosamente anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal porque el patriarcado también es parte de estos sistemas de opresión y entendemos que tenemos que destruirlo. Así que de nuevo muchas gracias por estar aquí. Siéntanse en su casa. Si esta es la primera vez que vienen, sigan viniendo y sigamos construyendo este espacio colectivo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos vivas? Ok, muy bien. Esa es la energía. Porque si no salimos de aquí con energía entonces no hicimos el trabajo bien. Bueno, le voy a pasar el micrófono a Alejandra de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Hola a todas. Bueno, mi nombre es Alejandra. Yo soy parte de la plataforma de Feminist Research on Violence o en español, nunca me acuerdo. Plataforma Feminista sobre Violencias. Y nosotras somos un grupo de mujeres que nos, hace un par de años, nos juntamos, vivimos en Nueva York, somos de distintas partes del mundo. Y nos juntamos para reflexionar, pensar, discutir, leer, intercambiar con otras mujeres sobre la relación entre la violencia y el sistema capitalista, cómo esto afecta específicamente a las mujeres y también para pensar qué estamos haciendo las mujeres en todo el mundo para resistir a esta violencia y para crear alternativas a la brutalidad del sistema capitalista. Tenemos una página web que pueden encontrar en el librito este. Está en construcción. Es una página web que intenta ser una herramienta para intercambiar con mujeres y grupos de mujeres alrededor de todo el mundo. Así que si tienen algo que les parece pertinente, pueden enviarla y enviarnos y la colegamos ahí. Y bueno, junto con el People's Forum organizamos este evento y para juntarnos, pensar y hablar de esta cuestión que es el trabajo doméstico en el marco del sistema capitalista. Entonces, para no robar más tiempo, queríamos comenzar cantando una canción. No sé si... ¿Puedes poner la canción ahora? Sí. La letra de la canción está en la página... This page. So, so... ¿Mujeres transcentrizas? Yes. So, la idea... Esta es una canción de... Just a moment. Just one moment. Yeah. So, esta es una canción que después Rafaela va a explicar mejor. Es una canción creada por el grupo Territorio Doméstico. Y la idea es comenzar con una canción para estar todos como en la misma energía y comenzar con fuerza. Así que... Ya. Mañana en Nicaragua O vela chao, vela chao, vela chao, 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 sale de casa O vela chao, vela chao, 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 coge un avión, casi una niña que creció de sopeto. Cuando llegamos a nuevas tierras O vela chao, vela chao, vela chao, 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 hacemos horas, somos internas, trabajamos sin parar. Y las tres mesas son nuestras urgencias. O vela chao, vela chao, vela chao, 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 locutorios, horas pasamos para cuidar aquí y allá. En autobuses, parques y buses, o vela chao, vela chao, vela chao, 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 nos encontramos, nos escuchamos, no estás sola, somos más. Cada segundo, domingo al mes, o vela chao, vela chao, vela chao, 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 nos convocamos, en caracolas, tan solo nos faltas tú. Cantuchamos, nos acuerpamos, o vela chao, vela chao, vela chao, 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 organizamos nuestros reclamos, se acabó la esclavitud. Mayor o joven, negra o mestiza, o vela chao, vela chao, vela chao, 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 la misma lucha, transfronteriza, acompaña a su cantar. Ecuatoriana, dominicana, o vela chao, vela chao, vela chao, 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 rumana, bangla, o boliviana, lucha por tu dignidad, lucha por tu dignidad, lucha por tu dignidad. La música es importante, porque sin la música a veces no nos da como energía. ¿A que habéis sentido esa energía aquí un poquito? Y además de cosas que las sentimos, que está hablando de fronteras, que está hablando de vidas. Yo creo que eso es importante, por eso quisimos empezar con esa canción. Y además porque para nosotras la música y las canciones son importantes para hacer la acción y el reconocimiento de derechos nuestro. Sí, claro. La música crea como un sentido colectivo, ¿no? Sí, es una cosa que… Entonces, bueno, buenas noches. Entonces, para mí es un gran placer y un gran honor de introducir a Rafaela Pimentel, que es una compañera que conoce de muchos, muchos años. Yo creo que es del 2009, del 2009. Entonces, son casi diez años, más de diez años. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir? Yo conocí a Rafaela antes de encontrarla porque la conocí a través de una compañera alemana que había llegado a Madrid y había encontrado territorio doméstico, Rafaela y otras, y se había tan inspirado que ha empezado a trabajar con ellas. Y muchas han hecho algunas cosas como… Ah, no está la imagen. Como esto, carro, un carro de madera, ¿no? Todo pintado que han usado para traer en las manifestaciones, ¿no? En la calle, en la plaza, ¿no? Sí. Bueno, lo puede ver. Y juntan eso. Y por la idea de decir que sí, que sin nada el mundo no se mueve. Que sin el trabajo doméstico, sin el trabajo de las compañeras, el mundo no se mueve, ¿no? Entonces, después, llegando a Madrid, todas las veces, ¿no? En este espacio que se llamaba Caracola, un espacio, un central en la rapiés, ¿no? He encontrado muchísimas veces, Rafaela, porque era un espacio donde mujeres de varias organizaciones, sobre todo las mujeres migrantes y también territorio doméstico, se encontraban cada dos semanas, ¿no? Entonces, empezamos a practicar y me impresionó mucho, mucho lo que la compañera hacía, ¿no? Porque como la lucha de las trabajadoras domésticas en varias partes del mundo, también en los Estados Unidos, ¿no? Con Mujeres Unidas, Domestic Workers United, ¿no? La lucha de las trabajadoras domésticas ha sido extremadamente importante. Ha continuado una lucha que estaba central en el movimiento feminista en su primera fase, que después ha sido prácticamente casi abandonada. La lucha para denunciar la desvalorización del trabajo de reproducción de la vida, de cada día. La lucha también para visibilizar qué es este trabajo, que muchísimas veces se ha completamente desconocido como trabajo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el trabajo doméstico también, cuando es un trabajo por pago, ¿no? Ha sido excluido de todas las legislaciones hasta los años 2000, prácticamente, ¿no? En las leyes laborales de los años 30, 40, era clasificado como compañeras, ¿no? Companion. La trabajadora doméstica se cualificaba como una que era una compañía, no era una trabajadora, ¿no? Entonces, ha sido un movimiento revolucionario, demostrar qué es el valor, el significado, que es el pilar, es el pilar de cualcias y otras actividades, ¿no? Entonces, también yo creo que ha sido particularmente importante la lucha de movimiento como territorio doméstico, porque, ¿no?, porque, ¿no?, las mujeres siendo migrantes, llegando de países que han sido colonizados, han dado una dimensión más amplia también, ¿no?, a un sentido más amplio al análisis y a la comprensión de que eso es su trabajo. Entonces, es claro que siempre me ha impresionado, ¿no?, que estas compañeras están luchando, no solamente para cambiar su vida, ¿no?, pero para cambiar el mundo, porque, ¿no?, comprende muy bien que no se puede cambiar, ¿no?, una injusticia tan grande sin transformar la sociedad. Y esto va a ser, ¿no?, la temática de la presentación de Rafaela esta noche. Y antes de pasar el micrófono a Rafaela todavía, yo quiero reconocer esta noche aquí con nosotros la presencia, ¿no?, de Premila Nardazen, que es una compañera que ha escrito, activista, escritora, que ha escrito, ¿no?, un libro muy, muy fundamental sobre el trabajo, la lucha de la trabajadora del hogar, ¿no?, la trabajadora doméstica. Es un libro que se llama House World Workers Unite. Y si no lo han leído, lo vas a leer, porque es muy, muy importante, porque es una historia de la lucha de la trabajadora doméstica en los Estados Unidos. Y aquí tenemos también una compañera de Domestic Workers United, Chris Lewis, que va a compartir con nosotras, a conversar con nosotras. Muchas gracias. Bueno, buenas noches y qué gran lujo de que una amiga y una compañera te presente. Te llena de energía que Silvia es nuestra cómplice en esta lucha de las trabajadoras de hogar que, como decía Silvia, es una lucha invisible, una lucha de hormiguitas que hemos empezado y no se ha visto, no se ve. Estaba dentro de las casas, a escondidas, en ese trabajo tan grande que estamos haciendo de sostener las vidas de las ciudades y de la gente, pero que no se le da el valor, porque las personas que estamos realizando ese trabajo ni siquiera tenemos unos derechos mínimos. Estamos hablando de unos derechos mínimos como trabajadora que no lo tenemos las trabajadoras de hogar. Reconocimiento de este trabajo, que estemos dada de alta en la seguridad social para poder tener nuestros médicos, tener vacaciones, tener un día libre para descansar. O sea, no estamos pidiendo cosas imposibles y cosas muy grandes. Son derechos normales, pero que las trabajadoras de hogar no lo hemos tenido y para lo que tenemos ahora que se han conseguido en algunos países, ha sido muy difícil y es a través de la lucha. Por eso creemos que este espacio y que podamos hablar y que lo que escriben las compañeras, que los cuidados cruzan fronteras, yo creo que es un título impresionante e importante, porque es la pura realidad. Y yo creo que aquí lo estamos demostrando hoy. No importan las fronteras, porque en cada lugar habemos muchísimas mujeres que estamos haciendo un trabajo muy importante para las sociedades, que mucha gente migrante estamos haciendo trabajos importantes en grandes ciudades, pero que realmente no se nos reconoce, que realmente no tenemos esos derechos y que se nos quieren expulsar de los lugares, cuando realmente nosotros hemos sido expulsados de nuestros países porque realmente se están expoliando todas esas cosas importantes, esos recursos importantes que tenemos en esos países, han hecho que nosotras tengamos y nosotros tengamos que venir a ciudades como Nueva York, como irnos a Europa a buscar una vida mejor. Nosotros no queremos irnos de nuestros países, no quisiéramos irnos de nuestros países, especialmente las mujeres que dejamos a nuestros hijos y a nuestra familia, la dejamos para venir a grandes ciudades a realizar trabajos que muchas veces no lo hace nadie, pero que nosotros lo hacemos y no tenemos ese reconocimiento y que prácticamente estamos todo el tiempo siendo machacados por algo tan importante, porque nosotras decimos, sin nosotras no se mueve el mundo, sin el trabajo que hacemos muchas mujeres y sin el trabajo que hacemos muchas personas migrantes, estas sociedades no estuvieran paradas, no estuvieran en pies, porque las sostenemos nosotras y nosotros con nuestro trabajo. Entonces, en el colectivo Territorio Doméstico es un colectivo que nació en el 2006, empezamos en Madrid, en España, empezamos muchas compañeras que estábamos trabajando en el servicio doméstico y que cuando fuimos a unas jornadas que era como muy parecida a esta, se estaba hablando del trabajo doméstico y nosotras comenzamos a hablar y decíamos, ¿por qué no nos juntamos si somos tantas? Y hablamos de lo que nos está pasando. En esos momentos, todas estábamos migradas, sin papeles, sin casas, sin redes, sin amigas, y entonces nos comenzamos a juntarnos en ese espacio y hablar de lo que nos estaba pasando. Fueron inicios de llorar mucho, de escucharnos, de hablar de nuestra familia, de lo que habíamos dejado, de nuestros amigos y nuestras amigas. De todo eso pasó casi dos años donde estábamos escuchándonos unas a otras, porque fue muy importante encontrarnos entre muchas mujeres que estábamos haciendo el mismo trabajo. Muchas mujeres que, inclusive algunas de ellas, eran profesoras, médicos, enfermeras, tenían como sus profesiones, pero allí solamente éramos trabajadoras domésticas y solamente nos estereotipaban con una trabajadora doméstica es una escoba o un guante o un plumero. Pero detrás de esa trabajadora de hogar y de esas manos hay una persona y una vida y una historia. Y nosotras comenzamos a hablarnos de esa historia y nosotras mismas nos convencimos de que el trabajo que estábamos haciendo era un trabajo importante, porque nos costó. Nosotras mismas no valorábamos el trabajo que estábamos haciendo. Nosotras mismas decíamos que estábamos allí para salir del paso, inclusive muchas de nosotras no queríamos que nuestra familia supiera que estábamos trabajando en el servicio doméstico, porque el servicio doméstico siempre ha sido muy poco valorado. El servicio doméstico es como esa palabra que te dicen como no estudies te vas a quedar para trabajadora doméstica, como que es lo peor que hay. Y fíjense lo importante el trabajo que nosotras estamos haciendo. Para que muchas de la gente esté en el Congreso, esté haciendo una operación, esté en un puesto, haciendo un trabajo, tiene que haber una trabajadora doméstica en la casa haciendo el trabajo que esa persona no puede hacer. Fíjense lo importante que somos. Si nosotras no hacemos ese trabajo, otra gente no puede salir a trabajar para que esta sociedad pueda seguir funcionando. Entonces, en el colectivo los primeros años empezamos así. Luego, cuando comenzamos a ver nuestros derechos y empezamos a ver que estábamos en un régimen especial que es como una categoría que tenemos las trabajadoras de hogar donde ahí no teníamos nada. no teníamos ni contrato ni vacaciones, nos pagaban en mano, no teníamos un salario que pudiéramos tenerlo o en el banco o en algún sitio, sino que nos pagaban en mano y eso no funciona en las sociedades como esta. Porque si tienes que sacar, si tienes que alquilar una habitación o tienes que alquilar un apartamento, pues te piden que tú tengas una nómina y un pago, no en dinero CACS. Entonces, para nosotras es importante. En ese sector comenzamos en el colectivo a ver, a luchar porque el servicio doméstico y las trabajadoras de hogar estuviéramos equiparadas como los demás trabajadores. Aquí hay una parte que todos los trabajadores tienen cuando cesa tu trabajo, tú tienes un tiempo, en España se llama paro en Europa que tú tienes un pago hasta que tú encuentres un trabajo, tú tienes un pago para que tú puedas buscar trabajo despacio, tranquilamente. Eso se llama paro y las trabajadoras de hogar no lo tenemos. Es el único sector que no tenemos esto. Es el único sector donde las trabajadoras hacemos el trabajo y no se cotiza en la seguridad social para tú tener derecho a un médico y tener derecho a que te paguen una baja laboral. En el servicio doméstico esas cosas no están. Entonces, nosotras cuando nos organizamos empezamos a luchar para que las trabajadoras de hogar tuviéramos esos derechos y nuestros inicios fueron también, formaron parte de esta lucha. Comenzamos a crear a decir bueno, vamos a sacar esto a la calle. Vamos a hacer alguna acción que la gente de la calle sepa que habemos unas trabajadoras que estamos realizando un trabajo pero no tenemos esos derechos. Y esos fueron los inicios también del colectivo. Empezamos a hablar y a decir qué íbamos a hacer para salir a la calle para que se viera. Y decidimos hacer una manifestación una concentración una salida en la calle pero cuando trabajamos sobre eso vimos que teníamos miedo de salir a la calle porque muchas de nosotras no teníamos documento. Éramos personas que la policía nos podía pillar y nos podía expulsar a nuestros países. Entonces muchas compañeras comenzamos a decir pero es que si yo voy a la manifestación mi empleador mi jefa mi patrona mi jefe me puede echar del trabajo o me puede ver en la calle y al otro día me puede echar. Entonces comenzamos a trabajar esos miedos y buscamos la manera de ver cómo salíamos a la calle. Trabajamos durante cuatro meses esa manifestación y muchas compañeras comenzamos a decir y si nos disfrazamos y si salimos con cosas de que no nos conozcan por eso territorio doméstico nosotras tenemos lo que es la peluca que cuando te pones la peluca y te pones ahora me la pongo un poquito mal porque estoy hablando con el micrófono cuando te pones esta boa y luego cuando te pones unas gafas que tenemos por ahí nadie te conoce y entonces claro todas éramos iguales con pelucas de diferentes colores y entonces todas ahí comenzamos a salir y dijimos ah pues con esto sí que vamos a salir porque mi patrona no me va a conocer y entonces claro trabajamos todas comenzamos a comprar pelucas a comprar a comprar gafas unas gafas de esas estrafalarias te la pones y cámbiala es que ahora luego la voy a enseñar entonces trabajamos durante cuatro meses esa historia y entonces las compañeras dijimos ah pues entonces sí salimos hay algunas que no terminaron de salir porque el miedo es bastante jodido entonces no sales porque entonces muchas comenzamos a decir bueno pues si nos pilla la policía pues todas nos pusimos el número de teléfono de la abogada en alguna parte del cuerpo visible entonces todas andábamos con el número de teléfono decíamos si la policía te para entonces pues tú llamas a la abogada y entonces eso daba seguridad a muchas compañeras que sabéis que cuando no tienes documento pues y entonces así salimos a los cuatro meses salimos a la calle hicimos nuestra primera concentración utilizamos la música para nosotras siempre ha sido muy importante porque creemos que en este tipo de colectivo como esa nueva manera de organizarte también no puedes ir a sufrir y a decir jolín porque ya bastante jodida está la cosa ya tenemos una situación muy complicada para entonces luego ir también pues como a sufrir allí ¿no? entonces pues hacemos una cosa una lucha divertida por eso cantamos por eso bailamos hacemos esqué de teatro y entonces todas como hacemos los cuentos a veces decimos lo que le pasó a mi amiga a mi amiga le pasó que su jefa le dijo y entonces eso lo llevamos al teatro y entonces lo que hacemos es que lo escenificamos y hablamos pero eso es importante porque estamos visibilizando una situación que cuesta mucho a las trabajadoras de hogar decirlo nos cuesta mucho entonces en el grupo hemos utilizado mucho la metodología esa metodología de las canciones la música el teatro hacer cosas con el cuerpo porque también los colectivos de mujeres también las mujeres nunca hemos no hemos tenido mucho la oportunidad de hablar esto de coger la palabra ha sido tan difícil para nosotras porque los espacios públicos siempre han estado los hombres ahí utilizando el micrófono porque es el que el que habla el chico no deja al hombre porque habla bonito y habla mejor y nosotras siempre detrás entonces ahora hemos cogido el micrófono las mujeres y estamos en esta batalla y eso es importante chicas de coger y no tenerle miedo porque esto es importante entonces los colectivos en el colectivo hemos utilizado esas metodologías porque a veces hay mujeres que no quieren hablar que no les gusta hablar pero a través de la metodología del teatro a través de la música pues estamos ahí y el estar ahí también es importante hay una compañera que me decía he venido aunque sea con mi dolor de muela pero he venido y digo pues aquí vamos a compartir este dolor y se va a hacer chiquitito ese dolor se va a hacer chiquitito porque cuando estamos juntas y cuando colectivizamos las cosas es importante y para el colectivo territorio doméstico ha sido muy importante que estemos juntas porque la manifestación la hicimos entre todas y fuimos como apartando esos obstáculos a partir de ahí el colectivo es escucharnos y hacer acción nosotras somos callejeras nos gusta la calle porque además este trabajo que hacemos es un trabajo que está dentro de las casas y es un trabajo que nadie lo ve todos los días tienes la casa limpia la señora que cuidas aseadita limpiecita comidita los niños aseadito pero al otro día tienes que volver a hacerlo y nadie lo ve y nadie te lo reconoce el trabajo doméstico lo que han hecho nuestras abuelas y esas mujeres que hicieron ese trabajo para levantar esas familias nadie le ha reconocido nunca nada esas mujeres las que están ahora mismo ni siquiera tienen una pensión en condiciones porque es un trabajo que no se le ha dado valor es un trabajo que han hecho gratis y ahora muchas trabajadoras domésticas lo estamos haciendo remunerado pero todavía no se paga como se tiene que pagar pero es un trabajo importante y en el colectivo lo hemos visto de esa manera y por eso nuestra lucha ha sido en estos 13 años ha sido lo importante es reconocernos estar juntas y sacar esto a la luz para que se hable de algo tan invisible como es el trabajo doméstico en el colectivo hemos pasado somos más de 17 nacionalidades que hemos pasado por allí compañeras de todas partes latinoamericana bastante pero luego hay en estado africanas han habido mujeres italianas francesas de todas las nacionalidades han estado ahí porque el trabajo doméstico en cualquier parte del mundo que está siempre lo estamos haciendo las mujeres muchas mujeres pobres y todas esas mujeres inmigrantes que vamos a diferentes países lo estamos realizando cuando cuando nosotras fuimos a Suiza decíamos sabéis que como allí están los bancos y está el dinero bastante dinero está allí porque lo llevan los ricos allí para que allí se le da mejor y como que lo reproducen y nosotras cuando llegamos allí resulta que nos encontramos con otro colectivo de trabajadoras de hogar mujeres polacas y mujeres latinoamericanas y resulta que ya tenían la misma situación nuestra o sea a todas ellas no tenían un salario digno no se les daba vacaciones no tenían tiempo libre no tenían seguridad social no tenían nada y nosotras jolines pero si están en Suiza o sea con esto quiere decir que el trabajo doméstico donde quiera que está es mal pagado es mal valorado es invisible y entonces nosotras en el colectivo decíamos pues si esto está en todas partes así tenemos que pelearlo y en el colectivo hemos decidido politizar por eso ese adelantar que veis ahí hemos decidido politizar ese trabajo politizar esas ollas y esos sartenes hemos decidido politizarlas porque esas son nuestras herramientas de trabajo en una fábrica pudo haber sido las telas las máquinas pues aquí nosotros lo que hemos decidido es politizar esto porque lo que queremos es que este trabajo sea reconocido y que no solamente las trabajadoras de hogar tengamos unos derechos como decía Silvia sino que la sociedad tengamos derecho a ser cuidadas y que nosotras también seamos cuidadas que los estados tengan que reconocer el derecho al cuidado de la gente para que nos recaiga solamente en trabajadoras como nosotras y que nos recaiga sobre los emigrantes hacer algo que el estado tiene que hacerlo el estado no puede dejar a una persona que tiene poco dinero no puede dejar de que esa persona sea se deje de estar cuidada porque no tiene dinero porque ahora lo que quieren es mercantilizar esos cuidados quieren cobrar mucho por esos cuidados pero pagarle poco a las personas que lo hacemos la trayectoria del territorio doméstico desde el 2006 ha sido esto el reconocimiento de cada una el reconocimiento de ese trabajo que estamos haciendo y por eso estamos luchando nuestra lucha se basa a través de salir a la calle a visibilizar lo que está pasando que se reconozca el trabajo de las compañeras que estamos ahí que el empleo de hogar sea reconocido y que el cuidado sea reconocido y le estamos exigiendo al estado que haga su papel porque las familias y las trabajadoras de hogar estamos haciendo el nuestro estamos haciendo el nuestro y el estado tiene que hacer el papel que le corresponde no es coger dinero y no atender a las personas porque las personas necesitamos que se nos atienda porque son vidas nosotros trabajamos un eslogan que se llama querían brazos y llegamos personas porque antes lo único que se pide de las personas migrantes es que lleguemos a trabajar que tengamos las manos y los cuerpos bien para que trabajemos por eso cuando nos ponemos malos y malas nos quieren desechar ya no servimos para nada o cuando tenemos 60 años muchísimas mujeres que hemos dado la vida en este trabajo cuando tenemos 40 o 50 años dicen que ya no vales y buscan a otra persona que haga ese trabajo más barato y poder tener esa persona y eso es una situación muy difícil y muy complicada para muchas trabajadoras porque ahora mismo tenemos mujeres de 70 años que no encuentran trabajo que no tienen una pensión en condiciones que no tienen una casa donde vivir porque ahora mismo con el tema de la vivienda afecta también a las trabajadoras domésticas porque cuando tú no tienes donde vivir tienes muchas veces que trabajar nosotros le llamamos la categoría de interna que es vivir en la misma casa donde trabajas y eso no es tener vida y cuando tú tienes que trabajar así porque la sociedad está haciendo de que tú tengas que trabajar así porque cuando tienes una casa te echan de la casa para hacer un centro comercial o para poner algún bar o alguna cafetería donde puedan tener más dinero de lo que quieren entonces ahora las trabajadoras internas no tenemos esos lugares ahora es muy difícil por ejemplo en Madrid que encontremos una vivienda y eso está ocasionando muchos problemas para las trabajadoras de hogar entonces por eso nosotras todas estas luchas estamos juntas nosotras no estamos haciendo un trabajo solo territorio doméstico durante estos 13 años hemos estado en esas otras luchas que nos atraviesan también a nosotras por eso para nosotras en el movimiento feminista en las dos huelgas que se hicieron en Madrid nosotras estuvimos en ese proceso porque creíamos que era muy importante que nosotras estuviéramos ahí nosotras sabíamos que no podíamos hacer huelga porque el trabajo que nosotras hacemos estamos en la cuerda floja no puedes decirle a tu patrón o a tu patrona que te vas a ir a hacer huelga porque te va a echar y eso nosotras lo sabemos y no no vamos a poner en peligro el trabajo de la compañera entonces ¿qué hicimos en ese 8 de marzo? dijimos a la sociedad y a la gente que pusiera un delantar como ese en sus ventanas y en sus barcones para que se viera que ese día 8 de marzo o durante ese mes habían compañeras que estaban dentro realizando un trabajo y que no se les reconocía y eso fue una campaña súper bonita y potente para nosotras porque nosotras sí sabíamos que no podíamos hacer esa huelga pero estuvimos en el 8 de marzo ahí estuvimos en primera fila y estuvimos a que se nos reconociera el derecho y ahora mismo el convenio 189 que es un convenio que hizo la OIT especialmente para las trabajadoras de hogar para que mejorara las condiciones nuestras y se le exige a todos los países que cumplan con esa medida y que ratifiquen este convenio en España no se ha ratificado el gobierno español no lo quiere ratificar y eso mejoraría muchísimo la situación de muchas compañeras y ese convenio esa ratificación nosotras la pedimos en el 8 de marzo y ahora está en la agenda política del movimiento feminista de España para que se reconozca ese derecho de las trabajadoras de hogar y nuestra lucha está centrada ahí en el convenio está centrada en que hayan políticas públicas para todo el mundo y que la trabajadora de hogar tenga las condiciones que tenga que tiene que tener cualquier trabajador y que no seamos nosotras las mujeres las que tengamos que hacer el trabajo del servicio doméstico sino que cualquiera pueda hacer este trabajo que los hombres se impliquen en este trabajo de cuidado para que no seamos las mujeres las que tengamos que hacer este trabajo solas esas son nuestras exigencias y lo que nosotras queremos que se haga para hacer esto nos hemos juntado porque creemos que es importante que estemos juntas y por eso existe territorio doméstico ahí nos juntamos y hablamos de la situación que nos pasa cuando una compañera es despedida de su trabajo es muy complicado que esa compañera pueda decirle a su patrón que le va a hacer una denuncia es muy complicado porque lo primero que te llega a la cabeza es no tengo papeles estoy en un país que no es mío todas esas situaciones te vienen a la cabeza entonces ¿qué hemos hecho nosotras? cuando alguien quiere denunciar estamos juntas y la denuncia la ponemos en colectivo acompañando a la compañera con nuestra abogada para que la compañera ponga la denuncia ya llevamos más de 14 juicios ganados donde las compañeras han ganado lo que le corresponde como derecho porque no puedes echar a una trabajadora de hogar así por así sin darle lo que le corresponda y porque te da la gana a otro trabajador no le echarían así de esa manera entonces en el colectivo hemos trabajado mucho todo eso hemos trabajado el tema de los derechos laborales porque nosotras creemos que si no reconocemos nuestros propios derechos no los podemos exigir cuando sabemos cuáles son nuestros derechos los exigimos y luego hacemos la manera de hacer que esos derechos sean reconocidos y que se nos den porque son los derechos nuestros como trabajadoras de hogar en el colectivo nos acompañamos y no solamente estamos con el trabajo doméstico sino que realmente es como un colectivo donde hacemos vida si hay un cumpleaños de una compañera lo celebramos con ganas si tenemos que bailar bailamos hacemos comidas colectivas donde cada una lleva su comida de su país y la compartimos y hablamos de nuestra comida eso siempre nos ha gustado porque es de la manera que compartimos con otras compañeras y cuando una compañera invita a otra amiga es como más fácil estar como en ese espacio ¿no? de compartir esos alimentos de compartir esas esas historias que tiene de tus países luego en el colectivo territorio doméstico muchas compañeras cuando cuando tienen dificultades o de encontrar espacios donde vivir o encontrar o saber de sus derechos siempre intentamos hacer talleres para que las compañeras puedan participar y saber que que es lo que le corresponde y cuáles son sus derechos siempre estamos todo el año haciendo este tipo de de trabajo ahora mismo como nos está llegando muchísimas mujeres hondureñas del Salvador de Guatemala de Nicaragua porque sabéis cómo están los países con esas dificultades pues son compañeras que no saben realmente cuáles son sus derechos entonces esos talleres siempre lo hacemos ahora mismo estamos haciendo trabajo fuera no solamente le decimos a las compañeras que vayan a nuestro colectivo nosotros lo que hemos lo que hemos visto es investigamos dónde están las compañeras los lugares donde se juntan los parques donde están las calles por donde cruzan o los metros por donde salen y entonces nos vamos allí nos vamos con nuestros carteles nos vamos con nuestras canciones y allí le hablamos del colectivo y le dejamos contacto para que puedan participar o hacemos los talleres en sus lugares donde ellas están porque la vida de la gente cada vez más es más complicada no tenemos tiempo el capitalismo está todo el rato de que trabajemos 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 y todo nuestro tiempo es para darle para los trabajos y no tenemos tiempo para nosotras ni para nosotros entonces por eso nosotras ahora en estos últimos años lo que estamos haciendo es ir a esos lugares donde están las compañeras donde le podamos hablar cuáles son los derechos del trabajo de hogar que están haciendo del trabajo de los cuidados cuál es la situación ahora mismo de las fronteras cuál es la situación de la ley de extranjería que tenemos allí que obliga a muchas trabajadoras de hogar y a muchas personas a durar tres años invisibles y a escondidas porque si salen a la calle pues son víctimas de redadas porque le ven el color de la piel o te ven las facciones de otro lugar entonces trabajamos todo eso y nos vamos a otros lugares ahora mismo en el colectivo estamos hace dos años hace hace dos años entre ese colectivo y otro de senda de cuidado que es una alternativa que hicimos para que las personas pudieran conseguir un trabajo en condiciones y que fueran respetadas y que no viniera cualquier persona a contratarla sin derecho entonces hicimos un observatorio donde se están recogiendo denuncias de trabajadoras domésticas ¿me han hecho una seña por ahí que no Pelén? vale ahí en ese observatorio lo que estamos intentando es situaciones de vulnerabilidad y de derechos que se están pisoteando recogerlos para que salgan a la luz y en este colectivo lo que hemos hecho es estar juntas con otras con otras en otras alianzas para poder darle fuerza a estos movimientos porque sabemos que solas no podemos hacerlo las cosas son muy difíciles cuando estás sola y cuando te está pasando algo lo ves así como muy grande y te sientes sola y apenada pero cuando tú lo manifiestas y cuando tú lo compartes con otros colectivos es mucho más interesante y mucho más importante y te da mucha fuerza y en el colectivo lo que hemos hecho es todo el tiempo estar juntas para trabajar sobre esta situación hay una 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 acción que hicimos a nosotras se nos dijo que en el 2019 nosotras íbamos a entrar en un régimen general como lo con todas las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras y nosotras esperamos ese tiempo pero luego se nos dijo que en vez del 2019 íbamos a entrar en el 2024 imagínese ustedes nosotras esperando todo este tiempo para estar con unas condiciones mejores entonces dijimos no y ahí nos levantamos y comenzamos la lucha y entramos al congreso de Madrid entramos al senado para decirle a esos que hacen en las leyes lo que estaba pasando con las trabajadoras de hogar y fue una una acción bastante potente porque estar afuera y estar dentro del congreso y que los diputados y las diputadas salieran apoyar esa lucha para nosotras fue muy muy importante luego pasaremos algunas imágenes de esa de esa acción pero el colectivo ha estado ahí el colectivo nos hemos organizado para eso y de la manera que nos hemos organizado es como le he contado nosotros lo que queremos es hacer una lucha que sea dinámica que sea una lucha entre todas que construyamos espacios entre todas y que esa lucha no estemos solas que no esté una ni allí ni la otra por el otro lado sino que estemos juntas porque es de la única manera que nos pueden escuchar es de la única manera que pueden respetar nuestro derecho y en el colectivo llevamos 13 años haciendo esto y realmente con otros colectivos están le estamos poniendo voz nosotras porque quien mejor que nosotras que las trabajadoras de hogar para hablar de lo que nos está pasando a nosotras para que se nos reconozca este trabajo que estamos haciendo si no salimos a decirlo y a compartirlo vamos a seguir siempre en las cuatro paredes de la casa sin que nadie nos diga y nos hable y nos reconozca nuestro trabajo y este trabajo pasa fronteras porque ahora mismo como decía al inicio en cada lugar en cada ciudad habemos trabajadoras de hogar habemos trabajadores migrantes que estamos realizando esos trabajos invisibles que hacen que se sostengan las sociedades que hacen que esas sociedades estén vivas pero nosotras y nosotros quien nos está sosteniendo a nosotros no se nos está sosteniendo a nosotros no se nos está dando vida a nosotros no se nos está cuidando porque por ser migrante no tenemos derecho a la sanidad pública por ser migrante no tenemos derecho a estar descansado y coger nuestro día libre o coger vacaciones por ser migrante no nos pagan como le pagan a los demás y entonces esto tenemos que tenemos que hacerlo visible porque es la fuerza que nos va a hacer a que nosotras y nosotros luchemos por nuestros derechos porque ya nosotros sabemos que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo importante ya nosotras no nos pueden decir que el trabajo doméstico que estamos realizando muchas mujeres es un trabajo que no vale porque ya nosotras sabemos que vale y mucho porque si nosotras no lo hiciéramos estas sociedades no estuvieran en pie si nosotras no estuviéramos poniendo nuestro cuerpo en esos trabajos estas sociedades el estado de bienestar que tienen y esos grandes poderes que tienen y esas grandes arcas que tienen de dinero no la tuvieran porque nosotras somos las que estamos haciendo el trabajo que tiene que hacer el estado los estados y lo estamos haciendo gratuito casi gratuito lo estamos haciendo sin derecho y eso tenemos que pelearlo compañeras y compañeros lo tenemos que pelear de la manera y es organizándonos y estando juntas da igual el tipo de organización que hagáis da igual si nos queremos juntar para tomar café o para tomar té ese será nuestro grupo si nos queremos juntar para leer ese será nuestro grupo si nos queremos juntar para bailar ese será nuestro grupo y desde ahí tenemos que pelear nuestra situación tenemos que pelear nuestros derechos el colectivo en resumiendo que luego vamos a poner un vídeo para que lo escuchéis lo compartamos el colectivo ha trabajado durante estos años en esa onda cosas que hemos tenido dificultades y es que muchas compañeras como estamos trabajando en diferentes hogares es muy complicado ir allí a decirle a muchas eso es una de las dificultades pero nosotros hemos buscado la manera que le decían de ir a los lugares donde están ellas hemos hemos ido a los metros con nuestras nuestros carteles y ahí dentro de los metros le damos a las compañeras porque como como ellas están trabajando individuales en casas pues aprovechamos ir allí nosotras y darle el papel donde le decimos aquí tienes tu grupo o aquí tienes tu aquí puedes participar puedes venir a este espacio pero tenemos que ir a decirlo las compañeras que ya estamos organizadas tenemos que ir a contarlo porque si no la gente no nos vamos a organizar porque tenemos unas vidas complicadas muy difícil entonces el trabajo doméstico ahora mismo está pasando fronteras ahora mismo lo que nosotras lo que nosotras queremos y estamos haciendo es estar juntas y unidas con otras da igual que estemos en cualquier lugar fíjense ahora hemos cogido un avión y hemos venido acá y hemos pasado esas fronteras y aquí estamos y así con otros países estamos aliadas con mujeres de Honduras de El Salvador con sindicatos de Nicaragua con grupos de Perú con muchísimos sitios donde hay en México donde hay trabajadoras de hogar esto lo que tenemos que hacer es estar juntas porque este trabajo en todas partes está complicado y en todas partes no está valorado entonces todas tenemos que hacer desaltar las fronteras y ver que este trabajo donde quiera que está están las condiciones difíciles y por eso en el colectivo hemos decidido estar junta y organizada da igual los idiomas no nos han no nos han limitado porque nosotras con la metodología que utilizamos de la música del baile del cuerpo pues cualquier compañera aunque no hable el español pues intentamos que esté ahí y no ha sido una dificultad no ha sido una dificultad porque la compañera lo único que hemos intentado es que la compañera esté que la compañera sepa que es su espacio y ella lo va a vivir y va a hacer su lucha junta con nosotras entonces las dificultades que hemos tenido sí es al estar las trabajadoras de hogar divididas estar en lugares separadas es muy complicado pero esas han sido de las dificultades pero también ha sido importante la metodología que hemos utilizado para que estas dificultades se caigan y no sean y no sean una de las cosas que no que nos tengan ahí separada yo voy a pasar un vídeo ahora porque ahí hay muchas cosas que las compañeras la cuentan y que me gustaría que vosotras también la escucharan que no escucharan solo mi voz sino que escucharan a otras compañeras que lo están diciendo y luego que que vean el vídeo del colectivo que hemos hecho durante estos 13 años para que vean algunas imágenes y algunas compañeras que hablan y luego continuamos muchísimas gracias y esto para territorio doméstico nos da fuerza porque es ahí donde nosotras llevamos nuestra lucha a la calle utilizamos las preformas como son nuestras pasarelas donde visibilizamos creamos modelos como trabajadoras de hogar nuestras maneras de sacar a la calle todo lo que somos las trabajadoras de hogar como trabajamos bueno entonces podemos abrir a preguntas pero también me gustaría si crees que hasta aquí de Mujeres Unidas puede compartir con nosotras algunas de lo que se está pasando aquí con la organización de la trabajadora doméstica que en Nueva York también un poco en el país si nos puedes we who believe in freedom shall not rest we who believe in freedom shall not rest until it comes we who believe in freedom shall not rest nice we who believe in freedom shall not rest until it comes so I have gleaned from the civil rights movement and women's work and why we do the work we do why we do the work we do all over the world we could talk about immigration immigration that has moved us from our countries abroad looking for that golden mule or that calf or that streets paved with gold and realizing that there's no gold hello I'm getting there I'm getting a little started because this is my passion as a poet as an actor as a writer as a domestic worker it's important we do the work that we do we know that neoliberal policies pushed us abroad hello pushed us abroad in search of the American dream or that foreign dream in Spain or in Nicaragua or in El Salvador and we know that women who do the work the women who do the work are necessarily poor we're in search of another life but because we don't have documentation it's one of the biggest hindrance fear itself is what incapacitates us we are afraid we came abroad without documentation and in America I could talk about America we have to begin with all our level of education from whence we came we have to start from the ground up we come as doctors we have to drive cabs we come as teachers and doctors we have to babysit we have to do home care aid we have to be housekeepers dog walkers and by and by the way all for very little the richest country in the world and by the way we could look at two tiers of workers who make this American dream possible and we could look before the new deal who made this possible we could talk about slavery we talk about the men and women who were on the plantations who happened to be black black women who work as domestic workers black women who work as domestic workers and black men who work as the farm hand today we see the demography has changed it has become women of color immigrant women of color and the farm workers are Latino men and women we could talk about immaculate workers down in Florida two tiers of workers farm workers and domestic workers who has made this American dream possible for all to eat leisure and play it's important it's critical and that's why we agitate we don't give up we don't give in we don't concede but we fight and this fight took me in the year 2000 the formation of domestic workers united in New York City fighting for Bill of Rights and fighting because there were conversations in the park and playground in New York the Upper West Side the Upper East Side and Progressive Park Slope there were conversations I've heard where do we go to when this man just cuss me out of my name and I talk in the little trinny lingo because I'm from Trinidad so I'll go in and out of the little dialect so bear with me okay and it's important because storytelling is important to our struggle nobody could tell the story as a domestic worker right my sister you feel me you with me nice yeah hello a people united will never be defeated we still continue to stand yes we still continue to stand yes so there was this conversation in 2000 and it started with salon workers Southeast Asian women women who were working as doing nails in the salon where the fumes would come up and they too were being exploited and that conversation morphed into women who were sitting in the playgrounds on the Upper West side on the Upper East side and again as I like to say who do we go to when we're flailing when we're crying in the dark when we're crying in silence because we have left our children and our families behind in search of a farce which is called the American Dream and it is a farce we believe the hype from when folks came home and said oh you could get the fanciest pair Adidas or the fanciest Nike or honey you could get the fanciest fascinator that's a lie from the pits of hell however when women came and say they were cussed outside the names and the whole cultural nuances too when women were working for Jewish family and giving the child bologna on Friday and Friday Shabbat Shalom and there too were still being cussed we had to organize we had to organize for the invisible visible invisible a workforce we see that goes into the building on the Upper West Side Progressive Park and then we don't see that woman again that woman has a name she has a face she's somebody that woman gives care to kid and kin on plantation at Easy Street she does and for mere pittance so we fight this fight going to Albany the organization was born in 2000 and from 2003 to 2010 we were going religiously to Albany and why as a Bible scholar as a Bible theologian I pride myself in it we were the widowed woman and the judge and that widowed woman might have been a Jewish woman who was going for services in that time social services but our intent was to weary Albany in spite of documentation in spite of undocumented as women we talk about women and reproductive labor we went like the little engine that could for six years and I say the little engine because I used to recite Harold and the purple crayon to the little boy before he fall asleep five times Harold and the purple crayon so we were the little engine that could and we went up to Albany knocking on doors chiseling amending bills chiseling cutting taking out it was no easy feat my father would call me and say you know something you come in another man's land to change his law they will send you back but could I say essentially how community is important I don't care where you come from and we're in a year we're in a time where fear is the new asset we're in a political turmoil year where the rhetoric spewed is fear fear of community fear of how he looked like on the other side of the border and how she looked like on the other side of the border another lie from the pits of hell but a community divided undivided will win when we fight we win and when we fight in community we win somebody asked me Christine when you say we fight we win listen as long as we go hand in hand I don't care where you come from or what you look like and we going together and we agitated together and we mobilizing together and we organizing together till we sick and tired tired and sick sick and tired of being sick and tired enough we're gonna win hello we're gonna win hello so we went to Albany for six years all communities united Jews for racial and economic justice the clergy in Brooklyn what other folks look like and didn't look like got on the bus students because we knew everybody in this fight and we went to Albany and in 2010 domestic workers united was granted a bill of rights in New York state and that's commendable you can clap for that I take that yes you're welcome and in 2007 with groups across the country we were able to form that's our legacy the national domestic workers alliance not to be lost in the shuffle however that win as well set a precedent for other states to go after their bill of rights and win and we're talking Philadelphia today as one of those states who's going after their bill rights and really agitating how we mobilize our women we meet every third Saturday in the month Ella Baker said that literacy and liberation goes hand in hand it's important we have a lot of know your rights teachings around immigrant rights around with Department of Consumer Affairs around paid wages personal sick days right we have the theater the public theater has advanced their program to meet with communities in the neighborhood to do Shakespeare in the park so for the last seven years we have brought on groups varying groups in York State to do theater and then the Pan American World Voices so again we are able to tell our stories unlike anybody else telling these stories from the ground up that's how we organize but we stay the course we get tired but you know what when I remember my sister to the left and the right who comes to us and say my wages have been stiffed we have a legal recourse we have lawyers who go with us yes and we win we win we send a message or we organize to go in front of that person's home and shame them as well there are many tactics right but before it goes there we get the legal clinics to come in and help we continue to stand with programs again as Know Your Rights mobilize women who mightn't come because you know hash 4-5 is spewing rhetorics around immigration so folks are afraid they're afraid they're afraid in Singapore they're afraid in Spain they're afraid in El Salvador they're afraid even in Trinidad but will the circle be unbroken if we stand together it's a long journey and it's constant because freedom is constant struggle but we go there goes the grace of God we go we go that women will know their rights and women will be able to stand women who are afraid and one of the latter things that we did was telling our stories yes was telling our stories to each other to be deposited in the library of congress and that is what we have done so we continue the journey is not done but we continue thank you okay I think we can open the discussion questions comments and what is the timing because at 9 o'clock we have to be out of here unfortunately okay the event is up so we have 20 minutes okay 20 minutes we have the translation for 20 more minutes and they're doing a great job and I think okay so should we pass around the mic hola hola anybody want to start alguien preguntas comentarios come on bueno muchas gracias muchas gracias es muy motivante muy inspirador me gustó mucho el énfasis en la vida en la alegría nos falta eso we are lacking of joy and love for life and so I enjoy that very much me gustó mucho ese énfasis muchas gracias tú dijiste que el capitalismo es una rueda no y yo me imagino que es una rueda que mata la vida que produce reproduce un poco de vida pero pero a costa de asesinar mucha mucha gente la gente que venimos del sur sabemos de eso de la muerte y del dolor y la tristeza entonces gracias por el énfasis en la alegría yo nomás quería que de hacer eso y quería compartir algo un poema como están en el arte y todo imaginen que hay una estrella y que dice mientras pasa esa estrella fugaz acopio en ese deseo instantáneo montones de deseos hondos y prioritarios por ejemplo que el dolor no me apague la rabia que la alegría no desarme mi amor que los explotadores y los asesinos del pueblo se traguen sus muelas sus juicios y incisivos y se coman furiosamente el hígado que mis hermanas y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor el arte y la revolución gracias hola buenas noches mi nombre es Lupe Gonzalo y pues conectando un poco con lo que estaba hablando del trabajo doméstico verdad y lo que estaba mencionando Cristin somos de la coalición de trabajadores de Imocali y hemos tenido una lucha bastante larga también como trabajadores agrícolas en los Estados Unidos trabajadores agrícolas y trabajadores domésticos pues no tienen esos derechos verdad derechos a descanso derechos a tener agua entonces como trabajadores en Florida hemos iniciado una lucha para proteger los derechos humanos de los trabajadores agrícolas para eliminar el acoso y asalto sexual porque esos son los abusos que mujeres en la industria agrícola también que nunca ha sido reconocido el trabajo de las mujeres hacemos el mismo trabajo pesado que los hombres y muchas veces pues no se reconocen nuestros derechos como mujeres verdad hemos logrado crear un programa que se llama programa por comida justa para parar este abuso hacia mujeres y para poder proteger los derechos humanos de los trabajadores en general lo hemos logrado presionando a las grandes corporaciones que compran sus productos en los ranchos donde nosotros trabajamos entonces hemos hecho también protestas hemos hecho manifestaciones hemos hecho marcha hemos hecho huelga de hambre todo para pues poner esa presión a las grandes corporaciones pero también hemos tenido el apoyo de los consumidores porque también eso es muy importante que los consumidores sepan de dónde viene su producto y cuáles son las condiciones que un trabajador enfrenta para poder llevar comida hasta su mesa entonces la razón porque estamos aquí en Nueva York es para aprender de las diferentes luchas que está pasando porque es importante pero también pues para una marcha que vamos a tener el 18 de noviembre y ahorita pues tenemos un boicot nacional con Wendy's que es una de las cadenas de comida rápida que pues sigue explotando a los trabajadores agrícolas queremos que Wendy's pues se una a este programa para apoyar y respetar la dignidad de las mujeres y que no siga habiendo abuso sexual en los campos entonces muchas gracias por el trabajo también que hacen es muy importante que las mujeres que los hombres diferentes géneros nos unamos en estos momentos en donde estamos viendo que la violencia ha existido desde año pero estamos a tiempo de parar estamos a tiempo de poner un alto y que juntos lo podemos hacer no importa de dónde venimos no importa el idioma que hablemos no importa el color de piel importa los derechos humanos y eso es lo que vamos a lograr solamente tomando las calles solamente alzando nuestra voz y no seguir oprimidos entonces voy a tener más información al final de esta presentación muchísimas gracias gracias ¿puedes decirnos por favor ¿puedes decirnos dónde va a ser la marcha del 18? ¿dónde va a ser la marcha? va a ser en el 280 Park Avenue porque ahí están las oficinas centrales del director ejecutivo como Wendy's tiene su poder más grande aquí en Nueva York pero tengo volantes y aquí está toda la información gracias hola buenas noches y muchas gracias por compartir mi nombre es Tatiana yo soy de Brasil aquí detrás estoy así que más fácil soy de Brasil así que estoy en celebración por Lula solo por decir hace tiempo no tenemos noticias felices de mi país así que por compartirlas yo trabajo en una organización internacional y uno de los programas que la organización lleva es para apoyar a los sindicatos y organizaciones de trabajadoras de al hogar en distintos países de América Latina trabajamos con Colombia, Ecuador Brasil, Honduras y algunos otros países y por un lado es una historia muy similar a la que compartiste la lucha por formar los sindicatos en cuanto no hay horarios de descanso la lucha de vincularse al movimiento sindical que es machista y que no reconoce el trabajo doméstico o el trabajo del hogar como un trabajo como cualquiera y la lucha muy similar también después en tratar de cómo ganamos membresía cómo ganamos más personas en torno a la lucha y creo que algunas de las estrategias que compartiste hay que compartirlas con las asociaciones en América Latina porque creo que son muy interesantes pero también por otro lado creo que hay dos cosas que como son barreras enormes que comparten las compañeras que es donde nosotros estamos intentando apoyarla una el compartir experiencias entre los movimientos de los distintos países México acaba de tener una conquista importante cómo compartir las estrategias con el sindicato de Guatemala que todavía está peleando para que se reconozca el 189 cosas así y por otro lado el cómo trabajar los empleadores una vez que se reconoce el 189 el problema en Brasil además del gobierno nefasto y las ahora las pérdidas de derechos laborales generales el problema es que está aprobado el convenio hay la ley y nadie la cumple o el 7% la cumple entonces yo quisiera escuchar un poco de ti perdón la charla larga pero quisiera escuchar las dos cosas cuál es cuál es la importancia para ustedes de estas interconexiones transnacionales entre los movimientos y qué estrategia tienen hacia los empleadores que parece ser una de las cosas más difíciles de cambiar porque no es solo cambiar la ley desde el cambio de cómo la gente valora el trabajo del hogar así que si puedes compartir gracias nosotros sabemos que el convenio 189 no es ratificarlo y ya está porque como tú dices hay países que lo han ratificado y no cumplen las leyes nosotras en España ahora mismo como antes antes de todo lo de las elecciones y todo esto nos dijeron que lo iban a ratificar pero nosotros nos hemos preparado ya sabiendo que no es ratificarlo por ratificarlo sino que lo que nosotras queremos que se ratifique y que se cumpla porque no es hacerse la foto y decir no ya está ratificado en eso estamos trabajando los colectivos y las alianzas que estamos haciendo con otros colectivos va a ser muy importante cuando se haga esa ratificación para poder pelear con más fuerza para que eso se cumpla porque hay en el empleo de hogar hay derechos que ahora mismo están ahí inscritos pero no se cumplen porque tú hacerle un contrato a una persona y que tenga vacaciones eso está en la ley pero todavía lo peleamos porque los empleadores no quieren cumplir esto porque además como como no no se le sanciona no hay una sensibilidad en los empleadores no hay una toma de conciencia y una responsabilidad de que si tienes una persona en tu casa trabajando tú tienes que cumplir con esos derechos entonces lo que nosotras vemos en esto es esa importancia de esas alianzas por eso nosotros trabajamos mucho con esto para que para que traspase la lucha nuestra para que nos juntemos con otros colectivos y con otra y en otras y en otros en otros países para que esto pueda cumplirse y esto creemos que va a ser potente importante porque cuando en España por ejemplo se diga bueno las trabajadoras domésticas pues vamos a salir a la calle tal día pues que ese día en otros países también se pueda salir y cuando se salga y se diga que en 20 países se han salido las trabajadoras de hogar al frente del congreso eso va a tener potencia entonces por eso es muy importante lo de las alianzas y por eso es muy importante contar con otros con otros colectivos que aunque no sean trabajadoras de hogar también forman parte también de estas alianzas porque si son los de la vivienda a las trabajadoras de hogar también nos afecta la vivienda si son los médicos a las trabajadoras de hogar nos afecta que haya una medicina pública y un cuidado público a las personas entonces eso es lo que estamos intentando hacer ahora mismo en España estamos organizadas en una hay una plataforma donde hay colectivos que estamos exigiendo el convenio 189 hicimos el primer congreso de trabajadoras de hogar en España con el ayuntamiento de Madrid lo hicimos en el 2016 ahora lo vamos a volver a hacer el segundo sin el ayuntamiento porque ahora los del ayuntamiento son los que no son los que son son de derecha y no nos quieren y con eso no lo vamos a hacer pero se va a realizar el segundo el segundo congreso y luego estamos constituida ahora mismo en una red estatal de trabajadoras de hogar a nivel nacional con todas las en todas las ciudades pues estamos intentando de que de que las trabajadoras de hogar estemos organizadas y que estemos aliadas y coordinadas porque eso da fuerza eso da fuerza entonces ahora mismo estamos ahí la red estatal la construimos en febrero estamos intentando volver a hacer reuniones para para darnos para construirnos darnos forma y poder seguir trabajando pero lo que tú planteas las alianzas son importantes tenemos que contar las historias de quienes somos y donde estamos las trabajadoras de hogar y las cuidadoras para poder hacer que esta lucha sea potente para que esta lucha podamos conseguir los objetivos que nosotras queremos y en eso estamos con las trabajadoras de hogar de Honduras de El Salvador de Perú como decía tenemos una conexión ahora mismo acabamos de estar en Alemania con un encuentro que tuvimos allí que nos invitaron y habían muchísimas mujeres de muchísimos países y lo primero que hicimos fue conocernos y hablar de nuestra lucha y estamos ya aliadas ya nos hemos dado nuestros teléfonos para poder seguirnos comunicando y que ellas también sepan de nuestra lucha y nosotras también saber de esto pero estamos en eso ahí ha sido una de las preocupaciones del colectivo desde el inicio para nosotras poder seguir adelante en esta lucha porque es muy complicado para las trabajadoras de hogar si estamos solas es muy complicado tenemos tiempo para una pregunta más bueno yo vengo de la cooperativa Golden Steps que nos dedicamos al cuidado de ancianos de la tercera edad personas de la tercera edad y nosotros somos una cooperativa que se formó en el 2011 y nosotros estamos creciendo ahora porque en aquel tiempo yo no estaba yo solo hace dos años que soy miembra y en aquel entonces se abrió la cooperativa con 30 personas de ahí bajaron a 15 y así fueron despidiéndose porque no teníamos trabajo en aquel tiempo o sea no había clientes que nosotros pudiéramos coger trabajo pero ahora ha crecido la cooperativa y ahora tenemos demanda solo que hacemos nosotros hacemos nuestras propias open house damos entrenamiento a las personas para trabajar pero si exigimos o sea en nuestra propia cooperativa que las personas sepan hablar en inglés el cual estamos tratando de dar entrenamientos también en inglés porque desafortunadamente los hispanos no nos pueden pagar lo que nosotros pedimos porque pedimos un salario justo precisamente por eso formamos la cooperativa y estamos viendo que ahora tenemos demanda y necesitamos crecer y nosotros mismos soportamos a la cooperativa trabajando poniendo nuestras donaciones para pagar entrenamientos de las nuevas miembras que estamos entrenando precisamente el 19 y el 21 tuvimos un open house tenemos nuevas miembras tenemos nuevas premiembras que están en proceso de entrenamientos ahora nosotros damos entrenamientos de HHA por una enfermera certificada que eso no nos dan un certificado pero que sí está aprobada por el este por Cornell la Universidad de Cornell y también tenemos entrenamientos de HHA tenemos entrenamientos de nutrición también por una enfermera de Cornell también mantenemos este un no mantenemos perdón tenemos clases de demencia también que Karen Ken nos ayuda con eso y estamos aliados también a la National Domestic Work que nos da muchos entrenamientos también y pues yo vengo representando a Golden Step y pues yo no la verdad es la primera vez que yo estoy hablando porque yo solo hace dos años soy miembra de la cooperativa de Golden Step pero muchas gracias voy a voy a hacer un pequeño inciso hay una lista yendo alrededor de la habitación para que apuntéis el contacto para que nosotras tengamos como contactar si vamos a estar organizando más eventos así a eso otra última quizá la última pregunta y después si les parece podemos cantar una canción juntos como cierre y nos vamos alegres para la casa buenas noches este gracias por por estar aquí Rafaela y este y las demás personas que no me sé su nombre pero mi nombre es Mirna yo soy de Puebla México a mí es la que me dolió la muela ve ya no me duele pero este sí yo tengo 15 años trabajando como doméstica de eso he crecido a mis hijas aquí está mi hija ahora está en la universidad bueno a mí no no me ha ido tan mal con el trabajo doméstico pero a comparación de muchas compañeras y conocidas creo que a veces yo soy la bonchichera y que les digo levanten la voz hablen porque a mí me han platicado de muchos abusos que empiezan desde las agencias de empleo que para conseguirles un trabajo es como si las vendieran las traficaran las obligan a sacar un número de seguro social falso cuando les dan dos tres oportunidades para conseguir una casa a veces las personas no se no se acoplan al trabajo porque ese exceso de trabajo trabajan de 12 hasta 18 horas todos los días las levantan muy temprano las les dan permiso de acostarse ya muy tarde la mayoría de estas personas yo yo no quisiera exponer ninguna raza en general pero lo siento si lo hago la mayoría de esas personas son judías y trafican con 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 seres humanos como vulnerables como somos las mujeres entonces es una gran pena la verdad este siempre escuchar a mis vecinas a mis comadres yo les digo que que siempre pues se sienten amenazadas se sienten vendidas se sienten sin voz porque porque nuestras necesidades son muy grandes a veces de aguantar todo este tipo de situaciones porque tenemos empezando la violencia doméstica la violencia del gobierno en cada grupo en cada en cada país actual en la actualidad antes solamente era la violencia doméstica ahora es la violencia del gobierno nosotras las mujeres damos la vida damos nuestra vida por por seguir con con esta con esta vida entonces de donde de cualquier lugar nos sentimos pateadas vamos a buscar un trabajo nos nos patean nos maltratan emocionalmente psicológicamente es es bueno ahorita encontrar este grupo es la primera vez que vengo a un grupo de que hable sobre trabajo doméstico para mí es bien importante quiero involucrarme saber cómo organizar a mi a mis vecinas a la gente que a veces me platica sus experiencias en el en el ámbito doméstico muchas de mis compañeras mujeres han sacado adelante hijos de empresarios pero a veces me pregunto si esos empresarios no tienen ni tiempo para cuidar a sus hijos si así tratan a sus hijos que se espera uno a veces como doméstico piensan eso es una esclavitud moderna del neoliberalismo como le llaman siento muy me siento bien de haber encontrado hoy este lugar gracias Susana por haberme invitado y voy a dejar mi contacto y espero no perder contacto ya que estoy bien interesada en hablar con las compañeras que conozco para este difundir esta información y hacer crecer este movimiento gracias gracias